El cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra a este, ya sea a través de la piel o cualquier orificio natural como los ojos, oídos, nariz, garganta, impidiendo su normal funcionamiento. En el cuerpo mismo, sus estructuras anatómicas y fisiológicas han de responder ante agentes externos y emplean una defensa natural ante el peligro. Pero aún así, han de presentarse casos en los que ocurre un accidente y no siempre es posible extraerlo en forma inmediata y podría causar lesiones. Cuerpo extraño en ojo Factores de riesgo La mayor parte de las situaciones de objeto extraño en ojos se da en el área de construcción, trabajo en alturas y minería, producto del uso de tornillos o puntillas que pueden convertirse en proyectiles al caer, partículas que pueden desprenderse de superficies o por el uso de herramientas cortopunzantes. Sin embargo, también es una situación común que puede darse en la vida cotidiana, tomando en cuenta que estamos constantemente expuestos a objetos y partículas. Los tipos de cuerpos extraños más comunes en los ojos son pestañas, mucus seco, acerrín, tierra, arena, cosméticos, lentes de contacto, partículas de metal, fragmentos de vidrio. En la prevención, durante las actividades diarias, estos casos suelen ser difíciles de anticipar o evitar. En el caso de personas relacionadas con actividades de mayor riesgo, se recomienda usar anteojos de seguridad, sobre todo cuando use objetos peligrosos y trabaje con productos químicos, tóxicos, además del uso de mallas de protección en el área de construcción para evitar la caída de objetos. El ojo a menudo se limpia a sí mismo de pequeños objetos como pestañas o arena a través del pestañeo o el lagrimeo. De no ser así, tome estas medidas. Dígale a la persona que no se frote el ojo y lávese las manos antes de examinarla. Examine el ojo en un área con buena iluminación. Para encontrar el cuerpo extraño, procure que la persona mire hacia arriba y hacia abajo y luego de un lado a otro. Si la partícula se encuentra en el ángulo del ojo, trate de sacarla con la punta de un pañuelo limpio o con un cotonito humedecido. Si la partícula se encuentra bajo el párpado inferior, tire del párpado inferior hacia afuera, oprimiendo la mejilla y toque la partícula con un cotonito de algodón humedecido. Si la partícula se encuentra bajo el párpado superior, se puede colocar un aplicador de algodón en la parte exterior de dicho párpado y estirar suavemente el párpado por encima del aplicador para mayor visibilidad. Si esto no da resultado, tire del párpado superior hacia afuera y colóquelo sobre el párpado inferior. Si el objeto está en el ojo, trate de lavarlo suavemente con agua. Objeto clavado o incrustado en el ojo. Deje el objeto en el mismo sitio. No intente retirarlo ni tocarlo. Calme y dele seguridad a la persona. Lávese las manos. Vende ambos ojos. Si el objeto es grande, coloque una taza o un cono de papel sobre el ojo lesionado y péguelo con cinta. Cubra el ojo ileso con gasa o con un trozo de tela limpio. Si el objeto es pequeño, cubra ambos ojos con un trozo de tela limpio, incluso si solo uno de los dos ojos está afectado. Esto ayudará a prevenir el movimiento ocular. Consiga ayuda médica de inmediato. Lo que no se deba hacer en este caso. No intente extraer un cuerpo extraño ni cualquier objeto que parezca estar incrustado en alguna parte del ojo. Consiga ayuda médica inmediata. No use hisopos ni aplicadores de algodón, pinzas ni cualquier objeto dentro del globo ocular. Se debe buscar asistencia médica de emergencia. Además, debe buscar atención médica urgente. Si hay alguna partícula incrustada o parece haber un corte en el globo ocular. La visión no vuelve a la normalidad. Si hay un lagrimeo persistente. Si se presenta dolor y enrojecimiento en el ojo. O si hay un sangrado incontrolable. Objeto extraño en oído. Día a día estamos en constante contacto con objetos pequeños que accidentalmente pueden llegar al conducto auditivo. Generando daños en este que podrían llegar a la pérdida de la audición y del equilibrio corporal. Algunos signos y síntomas son dolor por inflamación, audición disminuida, zumbido y en ocasiones marcha inestable. La introducción de pequeños objetos como juguetes o piezas de joyería es lo más común en estos casos. Aunque también se puede producir un problema en el oído por la entrada de pequeños insectos. Objeto en el oído. En esta situación es importante calmar a la persona. Si el objeto sobresale y está fácil de sacar, retírelo suavemente con la mano o con pinzas. Luego consiga ayuda médica para constatar que todo el objeto haya sido retirado. Si cree que el objeto pequeño puede estar alojado dentro del oído, pero no lo puede ver, no intente llegar al interior del conducto auditivo externo, ya que puede causar más daño. Pruebe utilizando la gravedad para sacar el objeto, inclinando la cabeza hacia el lado afectado y sacudiéndola suavemente en dirección al suelo. Si el objeto no sale, consiga ayuda médica lo antes posible. Insecto en el oído. Gire la cabeza de la persona de tal manera que el lado afectado quede arriba y espera ver si el insecto vuela o sale caminando. Si esto no funciona, ensaye vertiendo vaselina líquida, aceite de oliva o aceite de bebés en el oído. A medida que vierte el aceite, jale suavemente del lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia arriba, en el caso de un adulto, o hacia atrás y hacia abajo si se trata de un niño. El insecto debe sofocarse y puede salir flotando en el aceite. No coloque ningún otro tipo de líquido en el oído. Incluso así parezca que el insecto sale, consiga ayuda médica, dado que las partes pequeñas de los insectos pueden irritar la piel sensible del conducto auditivo externo. No bloquear ninguna supuración que venga del oído, ya que la acumulación de ésta podría causar una infección. No intentar limpiar ni lavar el interior del conducto auditivo externo. No intentar retirar el objeto hurgando con un aplicador de algodón, alfiler o cualquier otro instrumento, pues al hacerlo se corre el riesgo de introducir el objeto aún más y dañar el oído medio. No introducir pinzas en el conducto auditivo externo. Acuda al médico si presenta dolor en oído, zumbidos, mareo, hipoacusia, supuración o sangre en el oído o un golpe reciente en oído o cabeza. Para enfrentar los problemas de la vida cotidiana es muy importante tener conocimiento y manejo de primeros auxilios para evitar mayores complicaciones. Y si es que la situación es muy grave o empeora, recurrir lo antes posible a asistencia médica de emergencia.